¿Qué pasó? Tenemos que actuar rápido, tía. A partir de hoy ya vivimos aquí, ya no nos vamos a salir de aquí para nada. ¿Por? Por favor, tía, hazme caso, ya no nos vamos a salir de aquí, ya vivimos aquí. ¿Y las cosas que dejamos en la casa de tu tío? No, pues, no, ven tú por ellas, ven tú, caray, yo me voy a quedar aquí. Lina, por favor, a mi tío que cualquier cosa que se le ofrezca venga él directo con nosotras. Aldonza, los vidrios están rotos, ¿cómo crees? Sí, tía, escúchame, eso es lo de menos, Joaquín lo va a resolver, por favor, hazme caso, tienes que ir. Ve rápido por las cosas, por favor. Sí, está bien, está bien, ya voy, ya voy, ya voy. Bueno, ¿qué tanto hablaste con el doctor? ¿Por qué el cambio de planes? Luego te cuento, por favor, ve, tía. Ay, mija, yo no sé qué tanto estás planeando. Primero hablas quién sabe qué tanto con Joaquín, luego con el doctor, y ahora resulta que no nos podemos salir de aquí. Tía, confía, ya, ya, ya voy, ya, ya. No me estés presionando, ya, no me encarrenes, no me estás cuchillando, ¿eh? Tía, por favor. Ya, 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 ya. Bueno, ¿y se puede saber por qué la prisa? Ya conoces a tu sobrina, de que se le mete una idea en la cabeza, no hay poder humano que le haga cambiar de opinión. Adelina, ¿no estará pasando algo que no sabemos? Seguramente. Hoy fue a verla al doctor Zapata y estuvieron hablando un rato. No sé qué le diría que hizo que Aldonza tomara la decisión. ¿Y te dijo de qué hablaron? No, me dijo que luego me contaba. Ay, entonces no tienes ni idea. Pues yo tengo como el presentimiento de que el doctor se arrepintió de rentarnos la casa. Bueno, pues tendría sentido. Y tal vez por eso Aldonza no se quiso salir. Ay, pues no sé, Jerónimo. Pero sea como sea, esto no me huele nada bien. Bueno, ya pasaré yo más tarde a hablar con ella. Siéntate, hay otra cosa de la que también quiero hablarte. ¿De qué? De Alola. ¿Qué pasa con ella? Hoy confirmé que esa muchacha no puede ser la hija de Roberta. ¿Por qué estás tan seguro? Bueno, no te puedo dar detalles, pero el caso es que Lola definitivamente no es la hermana de Aldonza. Ay, qué lástima. Me sentía más tranquila pensando que esa pobre criatura había crecido junto a gente buena. Y ahora estamos como al principio, Adelina, y vamos a tener que empezar desde cero. Ay, ya, por favor, Jerónimo, deja eso por la paz. Entiende que no tenemos forma de averiguar lo que pasó y nos vamos a ir enredando más y más. Puede ser, pero, Adelina, yo necesito llegar al fondo de este asunto y te aseguro que tarde o temprano lo voy a hacer. ¡Ey! ¡Súbete! Te llevo a tu casa. Por ahí sirve que platicamos un poco. No, gracias. No necesito nada de usted. Adelina. Espérate. ¿Qué es lo que quiere? Ya te dije que necesito hablar contigo. Eso no. Con permiso. Aunque no lo quieras, me vas a escuchar. Quiero que te lleves a tu sobrina muy lejos de Santa Lucía. Así, ya. Y no sé cómo lo vas a hacer. Pero la tienes que convencer de que se vaya de este pueblo cuanto antes. ¿Y si no quiere? ¿Qué? No creo que Aldonza quiera vivir otra experiencia como la que tuvo conmigo hace años. ¿O sí? No se atreva a tocarla otra vez. Porque no sabes de lo que yo sería capaz si la vuelve a lastimar, ¿me oyó? Bueno, si su madre, que era una fiera, no la pudo defender. Yo dudo mucho que una pobre solterona pueda hacerlo. Suélteme. Me está lastimando. ¡Esto! Esto no es lastimar. Puedo hacerles mucho, pero mucho más daño. Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás.